Ah, y el que anda más desatado que nunca es Alfredo Adame, pues cuando no, ya ven que no tiene pelos en la lengua y esta vez pues tampoco, resulta que fue a la inauguración de un restaurante de un amigo y ahí lo agarró la prensa y le preguntaron de todo hasta por su hijo Sebastián y mejor ni le hubieran dicho nada porque despotricó hasta que se cansó. Alfredo señala que él nunca ha estado en contra de la comunidad LGBT hasta que su hijo, de quien dice por cierto que ya no es su hijo, ahora lo acusa de homófobo cuando el actor asegura que ya ha demostrado que no lo es y hasta dijo que si le puede quitar el apellido Adame, que le vale un sorbete porque ya no lo considera como un hijo. Así como dijeron que era misogio y les demostré que no, pues empezaron con su rollito de homófobo, me lo endilgó un tipo llamado Sebastián Banquels, pues ya lo demostré que no. No, no es Sebastián Adame, yo le quité el apellido. Me vale madres, no es mi hijo. Claro que se lo puedo quitar, se lo voy a quitar. Alfredo Adame afirma que él no odia a la comunidad LGBT, que los respeta y los aprecia tan así que lo demostró en la marcha del año pasado y que también lo hará en esta, sino que está en contra de aquellos que son gays y que lo atacan, los cuales son pocos y que no anden generalizando. Yo no me expreso mal de la comunidad LGBTTI, yo me expreso mal de estos hot... cochinos y pervertidos que me atacan, de estos... que me atacan, de estas tortillas... que me atacan, de esas que sin ningún nada, porque yo siempre he sido cortés y caballero. ¿Por qué? Por dignidad y por honor. Acordando de toda esta bola de asquerosos que se la pasan atacándome sin nada, porque yo tengo prestigio, tengo honor, tengo dignidad, tengo decencia, tengo buenos modos, buenas costumbres y todo el rollo. Pues yo no voy a permitir que esta bola de mequetrefes me ataquen. Pero agárrense que eso no fue todo. Alfredo tuvo para dar y repartir, pues al estar dando entrevistas se agarró de groserías con un hombre que andaba por ahí. Sabrá Dios quién era, pero le recordó a su madrecita santa. ¡Ay, qué escándalo! A ti ni te la estoy inventando. ¡Ah! ¡Todos, cabrón! ¡Todos, cabrón! ¡Chinga! ¡Madre! ¡Ah! ¡Aquí estás en la Argentina, cabrón! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Lo que quieras, cabrón! ¡Ah! ¡Afentina! Alfredito comentó que iba a entrar a la casa de los famosos, pero que siempre no porque habló mal de alguien y le dieron mejor las gracias. ¡Ay, Santo Cristo bendito! ¡La chismosa! ¡Suscríbete al canal!